Música Cuando viva la navidad, por las orillas del mar, con la atención por Jesús, a una sirena a cantar. Dicen que murió de amores, el de su alma es tu sol. Todo injusto en la vida, se le morir con su amor. Corre Santa Vuela, suelta en las olas del mar. ¿Quién pudiera a una sirena encontrar? Corre Santa Vuela, suelta en las olas del mar. ¿Quién pudiera a una sirena encontrar? Música ¿Quién pudiera a una sirena encontrar? Música 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 Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se aleja de Cristo lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se aleja de Cristo lindo los corazones. La lluvia viene el color, la lluvia de mi amor En su iglesia va a confiar, va a brindar la gloria, grita pieza a Sebastián. La rincha de la sandera, grita pieza a soledad, al aire la piel de coro, en su iglesia va a rodear. ¡Gracias!